Partido Conservador no votará el proyecto de reforma laboral presentado por el Gobierno Nacional, ya que éste no sólo no promueve el empleo, sino que lo destruye. Consideramos que el golpe más fuerte de esta reforma lo llevarán las micro y pequeñas empresas que irán a la quiebra y pasarán a la informalidad. Numeral fuerza regional, numeral independencia. Palabras del presidente del Partido Conservador, Efraín Cepeda. El Partido Conservador ha tomado la decisión unánime, en bancada, de no acompañar el proyecto de reforma laboral del Gobierno Nacional. O sea, lo votaremos negativamente, porque no sólo no promueve el empleo, sino que lo destruye, como ha expresado el Banco de la República, que se pierden 450 mil. Y el golpe más fuerte lo llevan las micro y pequeñas empresas. Muchas de ellas se quebrarán y otros pasarán a la informalidad. Ninguno de los factores anteriores es deseable.